Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy su amiga Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar una lista de cosas que les puedes regalar para Navidad de último momento a tu ya sea novio, mamá, a quien tú quieras. La mayoría de estas cosas sí son compradas pero quédense al final del video para que escuches todas las ideas que tienes, así que ahí les va. Voy a empezar por los hombres porque los hombres somos, somos, porque los hombres son muy difícil a veces de complacer, tienen todo, no quieren nada. La primera cosa que pueden comprar es un suéter, un suéter bonito, así neutral, de color gris como este que les estoy enseñando ahorita mismo, se me hace muy bonito, esto lo venden en Target por si viven en Estados Unidos. Una bocina Bluetooth, esta se puede mojar, es de la marca JBL, les súper mega recomiendo esta bocina, ya sé que tienen también, tienen otras más chiquitas que son más portátiles pero siempre nos llevamos esto a acampar o a lugares en donde se va a mojar o vamos a estar mojados en una alberca o lo que sea, siempre llevamos esta. La hemos usado tantas veces y aparte también la usamos muchísimo cuando nos estamos bañando y por eso está media sucia pero vale muchísimo la pena una bocina Bluetooth y a ellos les encanta también. Unos audífonos como estos de aquí, no encontré la caja y mi esposo ahorita las tiene usando en su trabajo así que se las voy a enseñar solamente por aquí, pero unos audífonos vía o que tengan Bluetooth para cuando van a hacer ejercicio o algo puedan tener las manos libres y no tengan ningún cable enredándose mientras estén haciendo sus actividades. También estos son muy buen regalo para cualquier mujer o papá, a cualquier persona que le guste la música, yo creo que esa bocina o estos audífonos sería excelente. Vemos después los Fitbit Watches. Estos son relojitos que te miden los pasos, te cuenta cuántos pasos llevas al día. Normalmente una persona saludable debería de hacer como 10 mil pasos diarios. Yo también tengo el mío, el mío rosita. Te venden la cosita esta con una banda pero también puedes comprar muchas y puedes hacer muchas combinaciones, pero esos aparte, se las compras aparte. Si vas a comprar un Fitbit se llama, también hay diferentes marcas, no solamente Fitbit. No es que no me acuerdo cuáles son ahorita, pero esto es un muy muy buen regalo para esas personas que se quieren mantener activas, especialmente en estas fechas en donde uno come de todo. Y para alguien que tenga resoluciones de año nuevo, este sería un excelente regalo. Créanme porque tenemos dos, uno que es de mi suegro, otro que es de mi papá, mi mamá tiene otro, mi suegra tiene otro, Jorge y yo tenemos unos y son muy padres. Y lo padre de esto, no voy a hablar mucho en detalle de eso, pero puedes hacer como grupos de personas y cada semana puedes hacer un reto o el fin de semana y a ver quién va ganando de pasos. Ahorita, por ejemplo, mi papá lleva 15 mil pasos en un día y yo apenas llevo 12 mil 590 pasos, así que me faltan como dos mil y tantos, 400, 500 más para ganarle. Estoy muy motivada por ganarle y en fin, lo que sigue. Creo que ya estoy hablando mucho de esto. Otra cosa que pueden regalar, no recuerdo si hice un sorteo un día, creo que sí, este de este Echo Dot. Si ves mis videos y ganaste el Echo Dot, por favor comenten en la parte de abajo, no me acuerdo quién era, pero este, un excelente, un excelente regalo para un hombre es un Echo Dot. Este, Alexa, play music. Le dices que tocar, que prenda las luces, te venden focos especiales, te venden mil cosas aquí. Este, so, un Echo Dot es un excelente regalo para un hombre porque, Alexa, Alexa, stop. A mí no me gusta muchísimo porque le tengo que gritar y, ah, pero, ok, ni modo. Y lo peor de todo es de que tenemos dos en la casa, es una prueba de que a los hombres les encanta la tecnología y estos aparatitos, este, venden unos más grandes, pero estos me gustan más porque son más chiquitos, son más discretones y este, y los puedes poner en cada cuarto de tu casa. Casi, si se dan cuenta, la mayoría de las cosas son tecnología, pero eso es lo que los hombres buscan. Los hombres no quieren ropa, no quieren calcetines, ya sé que dije un suéter, pero a veces como que necesitan un toque de una mujer, ¿me entienden? Un hombre jamás te va a decir que quiere, pero quieren tecnología, pero a veces es muy difícil que escoger porque son muy como que, ay, no, es que ese tiene, sabe qué settings que no quiero y quiero este que tenga todos estos, no sé, es un desmadre los hombres, pero como los queremos. So, la siguiente cosa que le pueden regalar a su novio, papá, lo que sea, es un mini drone, ¿cómo se llaman? Sí, un mini drone, este está chiquitito, este, son muy divertidos, hay unos que graban, hay unos que son de más caros que otros, este, pero estos chiquitos no salen tan caros y son un excelente regalo, también venden unos chiquititititos, este es el aparatito y acá se salen las patitas, pero, ay, pero bueno, no lo voy a abrir, no lo voy a usar ahorita, pero este es otro excelente cosa para entretener al novio y va a estar muy feliz. Ya casi acabamos con los hombres, le puedes comprar un battery bank, que no sé cómo se dice en español, pero básicamente cargas esta cosa y ya tiene como seis horas para que cargues tus otros aparatos y así, no tienes que buscar un enchufe, aunque yo siempre cargo con mi cargador, este, puedes usar simplemente un cargadorcito por si te vas de viaje o algo y no hay enchufes o andas caminando y no tienes para quedarte en un solo lugar, esto es perfecto, esto lo hemos usado muchísimo, le hemos sacado tantísimo provecho, incluso yo, también es un muy buen regalo para una mujer. También para las mujeres que les gusta la tecnología, como a mí, este, cualquiera de estas cositas que nos regalen nos va a encantar, a menos de que no nos guste la tecnología, pero anyways. Otra cosa que le regalé una vez a mi esposo fue un kit de cerveza, creo que venían dos vasitos y en medio venía como una cosa para poner, no me, honestamente no me acuerdo, pero les voy a dejar aquí unas ideas de más o menos de lo que estoy hablando. Cualquier cosa que tenga que ver con la cerveza, comprenselo. Si es una cerveza de, no sé, de Alemania especial que siempre ha querido o que siempre ha buscado, búsquenla en internet, ahorita con el internet es muy fácil buscar cualquier cosa. Entonces, si está buscando una cerveza en específico, vayan al internet a conseguir estas cosas porque es muy fácil. Y hablando de cervezas, aquí tengo otro regalo que le regalé a Jorge. En esta cosita, pues claramente es el mapa de Estados Unidos. Pero estas son corcholatitas de diferentes cervezas y creo que en total son como 75. Les voy a, ya casi saca mi batería, se me tengo que apurar. Les voy a dejar un link de estas cositas para que puedan ustedes comprarlas por internet para que no tengan que buscar y ordenarlo y nada más. Son excelentes regalos, créanme. Este, otra cosa para los amantes de la tecnología es obviamente una tablet. Y como ya vienen los bonos de Navidad, pues ya tienes poquito dinero para gastar poquito más. Así que muy recomendado una tablet. Mi recomendación es decirle, amor, ¿qué quieres? Y no, pues que quiero esto y ya se lo compras. Pero ya sé que a muchos les gusta sorprender al novio. Yo soy de, ¿qué quieres? Y quiero esto y cómpramelo y ya es todo. Otra cosa que puedes comprar es cualquier jueguito de mesa para adultos. Son muy divertidos. Y este en específico que se llama, What do you mean? Que es lo que tú memes. La traducción en español que no tiene sentido. Pero súper, súper, súper divertido, chicos. Las mujeres somos un poquito más sencillas. Este, les voy a dar así una lista súper rápido. Este, cualquier, cualquier cosa de maquillaje, ya sea chiquito o grande, depende de si es novia o amiga o lo que sea, maquillaje. Uno ideal sería como este. Esto lo encuentras en Sephora y lo acabas de comprar y es un tamaño perfecto. Pero si es un poquito caro para ti, puedes conseguir cualquier cosa de un centro comercial o de un tianguis. Aún así nos va a encantar. Esta bufanda que está muy hermosa. Este, este highlighter que es para, no pregunten nombres que es un highlighter. Simplemente cómprenlos, un highlighter y vamos a estar muy felices. No tienen que preguntar qué es. Ustedes cómprenlo y regálenlo, regálenlo y ya. Cualquier lipstick, hay miles de opciones de lipsticks, ya sean mate, cremosos, los que sean, pero lipsticks. Nos encantan los lipsticks, aunque no tengo ahorita, pero. Cualquier perfume puede ser un perfume que has estado buscando por mucho tiempo. A veces cada quien tiene diferentes gustos. Así que les recomiendo que les pregunten qué tipo de perfumes te gustan o cuál te gustaría comprar en el futuro. Y así ya ustedes ya saben exactamente cuál perfume comprarnos. Cualquier bolsita fashion, como carteritas, como estas o como estas. Este, no importa el color que sean. Bueno, sí. Bueno, si son neutrales o algo así, o de colores, ya depende de cada gusto de cada mujer. Pero normalmente siempre nos van a gustar este tipo de cositas. Este, zapatos, ropa. Pero a veces es difícil escoger igual gustos de ropa. Así que les recomiendo conseguir gift cards. Gift cards, ya sea de Zara, de Forever 21, de Nordstrom. O sea, literalmente cualquier tienda de suburbia, de, ¿cómo se llama esta tienda? Fábricas de Francia, no sé. Hay miles de tiendas que tienen estos servicios. Y yo creo que 500 pesos en un gift card para una persona, como alguien llamas, como una novia de ella varios años. O tu mamá o tu hija o algo sería muy apropiado. Este, zapatitos, ya sea para hombres o para mujeres. Entonces, siempre es bueno regalar zapatos porque este es el tiempo en donde la mayoría de las personas compran sus zapatos nuevos. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de ahora. Lo más importante es que si no tienen dinero para comprar tantas cosas, porque hay muchos familiares a quien comprarles cosas, te recomiendo este video mío, que aquí son como que unas ideas de DIY en donde puedes ahorrar mucho, mucho dinero. Y no tienes que hacer tanto gasto y a veces cuando haces las cosas tú mismo, a veces eso es lo que vale más. No tanto en cuánto te gastaste en el regalo o qué tantas cosas recibiste. A veces eso no importa. Yo solamente le estoy dando aquí una lista de cosas para las personas más materialistas. Yo soy una de ellas. Lo voy a admitir. Yo soy una persona muy materialista y creo que ahorita en este mundo muchas de nosotros así lo somos. Pero recuerden el verdadero significado de la Navidad y entre más le echen ganas un regalo, entre más thoughts le pongan, más como ganas a buscar, creo que eso es lo que vale muchísimo más. Aunque le hagas unas galletas o lo que sea, eso es lo que vale más. Puedes comprar unas galletas y va a ser muy rápido o puedes hacerlas. Pero lo más, más importante de un regalo es la envoltura. Les voy a dejar aquí otro video de cómo envolver sus regalos. Aquí, si le regalas cualquier cosita como esta y el regalo va a estar envuelto de una forma muy fea, no se va a emocionar la persona. Si te tomas el tiempo de envolver el regalo de una forma muy bonita y creativa, como esto es una mejor idea. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!